Los guardianes se han echado más fuertes entre la luz. La destrucción del corazón del Jardín Negro fue... sorprendente. Y desafiaron Príncipe de la Colmena, valiente. Y ahora nuestra reina los invita a que luchen junto a los insomnios. Los guardianes serían de gran ayuda para enfrentarse a estos lobos traidores. Preparad todos los canales de comunicación. Atención, guardianes. Os habla Petra Bench, de la Guardia Real de los Insomnios. Hay múltiples contratos para objetivos clave de los caídos. Ahora ya podéis acceder a la recibe. No, 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 no pillo. Bueno, no, es que no. ¿Dónde has pillado las misiones? Yo es que aún, aún, aún no. Yo estoy con el futuro de las armas y todo eso. No, guardiana. Tú y yo vamos a cazar algunos lobos juntas. Nueva aventura. Date una vuelta. Encontrarás aliados interesantes por aquí. Familiarízate con tus aliados en el arrecife. Ta-da-da-da-da. Se está lo mismo. Todos queremos lo mismo. Acabar con la casa de los lobos. Muy gracias. Pues yo... Bueno, yo no la pillé, entonces. Hablar con la peña, básicamente. Sí, ya, ya, pero... Qué mal, que no hemos cambiado. La casa de las colas. Y a ver esto que tiene. Ah, hay contratos, ¿eh? Sí, yo pillé los cinco. Pillo esto, pillo esto. Pillo esto, pillo esto. Pillo esto, hay seis. Peso, los cinco, los seis. Guau, qué chulo, tío. Te ayudaré a encontrar a los lobos. Conocerá mejor irme afuera. Y el otro, la llame a... Y esto, ¿qué es? ¿Y esto qué es? A ver, a ver. Ah, puto Shader. Voy a borrar. El baúl está en el arrecife. Sí, 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 hay un baúl en el arrecife. Nunca he visto a la luz moverse como se mueve. Eh, eh, vente, vente. Vente, madre ya. Sí, hay sitio ahora. Ahora comprendo el interés que tiene osciles en ti. Sí, sí, hay uno. Vas, corre. Que la luz te acompañe, guardiana. Fuera la torre normal. Casi. Ay, ahora justo se cae, tío. Madre mía. Es que esto va a... Sí, hoy va a ir mal. Preparada para una aventura, guardiana? La ira de la reina está de tu lado. Me he echado al juego como se ha... ...pulsa Star. Que empiece la cacería. Mmm. Intercepta a los lobos caídos que han huido a Venus. ¿Sabes que se pueden bloquear las armas? No, 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 no. Pongámonos manos a la obra. Tiro. A ver, Venus... Mira, aquí la misión. De nivel 26 mínimo. La ponga al 32. Ponga al máximo. Claro. Vamos a poner el máximo. 32. Pero eso lo da una... Da experiencia y mota de luz, eh. No cambia... No da igual. Vamos para allá. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Hace mucho que no hago trabajo de campo, aunque sea con las comunicaciones. Escolas, el último Kel, lidera a los lobos. Quiere hacerse con el control de otra casa de los caídos. La casa del infierno. Matará a sus líderes y tomará el mando de sus tropas. Con tu ayuda, lo pararemos en seco. Ah, flipa. Puedes mejorar hasta las que no tienen mejorada, Luis. Sí. De... Sí. Lo que pasa es que no se te mejora nada al máximo, sino al 344. Tu espectro afecta mi telemetría. Veo lo que él ve. ¿Te apetece coger una de esas barracudas para dar una vuelta? ¡Vamos! Oye, esta electricidad... ...esas barracudas pesadas llevan minas, aunque no sé cómo usarlas. Aquí hay que mirarlo todo, eh. Luis, 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 ponte detrás del coche este, del mío. Ponte detrás un momento. Por favor, ponte detrás. Sí, vale. Ya. ¿Dase daño a eso? ¿Dase daño? Dale pal... No, no, no hace daño. ¡No! Dale pal lado, pal... Tienes que darle al RB. ¿Eso sí? Jaja, su ultamina es cuando... LB. Mola, bola. Ah, vale, era nada. Está guay. ¡Go, go, go, go! Pero este es otro mapa, ¿no? Este no es el asalto. Sí, es el mismo, tío. No, no, mira, mira esto. Mira ese de ahí. Eso no es el asalto. Ahí, ¿qué vas a mirar? Estoy buscando espectro. A ver, tío. Espectro. Ya, eso lo puedes encontrar después. Eso ya lo puedes encontrar en cualquier momento, tío. Vamos a pasar. Ah, no, mira, no. Este es el contrario. Entonces, en serio. Lo que pasa es que... ¡Oh! Aquí un caminante. Los lobos tienen el control de la artillería de la casa del invierno. Consíguela antes de que la usen. Hostia, tío. Mueble como se gira. Bien, necesito ayuda, ¿eh? Voy, 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 voy. Tío, te gusta, tío. Aquí un gallo, rico, rico. Se va ya. Aquí tienes el partido negro. Y va. ¡Qué joyas, tío! ¿Qué pasa? Hostiaos, que puta. Un poquito. No, 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 no. Un poquito. Puta, yo con esto no se hace nada, cabrón. Un trozo de mierda. Ya está. Pues a mi si que me ha dado eh Pues a mi no me lo he dado tío, le he dado las patas Me he dado dos peces En la cabeza Los cranes A lo mejor esta en las patas no te la da Joder No, no da en las patas Al menos que me ha dado ahora Me ha dado en la cabeza En la cabeza Si en la cabeza A lo mejor lo han cambiado Porque si no hubiera sido menos achetada La semana pasada enviaba mensajes De cortesía Hoy lanzamos explosivos Me encanta el trabajo de campo Tras ellos guardiana La casa del invierno De los demonios Todos odian las colas Creen que traiciono a los caídos En la grieta del crepúsculo Pero mira el ojo tío Escolas estuvo años En una de esas cápsulas De BDSD Que simpatico Le pone una tonterilla mas Y ya esta eh Trabajo bello Ya aquí estais a base de martillito ¿No? Cabrales Claro tío Claro yo no lo tengo mejorado Me lo acaban de dar Bueno tu gente Se mejora rápido Lo de los tres tiros Es la primera La primera mejora A los tres tiros Hostia mira aquí esta Mira en la otra Mira como le queda mi vida Mira la bala 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 La bala La bala Mira la bala Si Si En tu lengua dijo Los lobos permanecen firmes Ríndete ante el keel De todos los keelts Y te creo que es el negocio Dime eso ¿Quién de los kills se ha ascendido a sí mismo? La leyenda del caído se considera un profeta tal vez. ¿O se le ha ido un poco la cabeza? Casi matamos al chaval, tío. ¡Increíble! Mira, dos engramas. La verdad es que no se han currado mucho el diseño de los personajes, ¿no? En vez de poner nuevos... ¡Qué guapo, tío! En vez de poner nuevos personajes, simplemente los rediseñan un pisco. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Dia! ¿Qué te ha matado? Un tío... ¿El que está en rojo? Un tío... Un tío... Un tío... Un tío... Un tío... ¡Vale, vale! ¡Wow! ¡Hostia, hostia, eh! ¡Me estoy jodido! ¡Te curo, te curo! Vale, no, te cura él. ¡Fuera, fuera! Mira, es por aquí. Sí. Un tío... Un tío... Un tío... Puedes pasar, Leo. Puedes pasar, tranquilo. Mira, esto está como cerrado. La señal criogénica es más fuerte. Hostia, ya estaba así, ¿eh? ¿Se remoto? Ah... No, no, me he equivocado. Pensé que ya no... Creí que... Me habían cerrado. Ese es el kill. Acaba con él, guardiana. No, me tiene toda la vida ahí, joder. ¿Eh? Sí, como las me doy. Sí. Qué mejor día. Y se fue. El queche ya ha salido de órbita. No pasa nada, guardiana. Lo encontraremos. Todavía quedan muchos lobos allí. Será mejor que acabemos con ellos. A ver si... Mira la E. Dos... Impresionante arsenal. Barix, ¿qué es esta cosa? Eh... Cañón de quemado. Ah, pero ya está el cañón. ...poso y muy escaso. Hay otro por ahí. ¿Por qué intentaste, loco? ¿Por qué intentaste, loco? ¡Ay! ¡Piñas! 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 ¡Joder! ¿Qué te pasa, Luis, tío? Oye, que por aquí hay... ¡Muchos, eh! ...estos va a perpetrarme. He interesado. Me haces un poco más de la enlace. Cuidado con la ventana. ¡Piñas, mi puta! ¡Piñas! ¡Muchos! ¡Madre mía! ¡Piñas! Estáis gastando todos los putos misiles, ¿eh? Los que voy pillando por el suelo. No, igual. Ey, por aquí, por aquí. ¡Mierda! ¡Wow! Es por detrás, ¿eh? No, 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 no. ¡Mierda, mierda, puta! ¡Mierda! ¡Qué guapo, ay, cabrón! Estamos más para morir que para curarse. ¡Joder! ¡Y una polla! Ah, mira, parezco al lado tuyo por la cara. Ahí está. ¡Cabrito! Ahí. No me dejáis ni uno, cabrón, eh. Revientalos ahí, cabrón. ¡Ah! Coge el rey. Ahí te dejamos. Sí, también un montón de enemigos. ¡Me cago en la lente! ¡Joder! ¡Me cago en la lente! ¡Joder! ¡Qué hijo de puta! ¡Hala, hala! Lo maté, estoy cortando. ¿Quién queda con vida? ¿Leo? Yo. Confiamos en ti, amigo. Al lado de mi cadáver todavía hay... ...misiles, eh. ¡Mierda, tío! Te quería revivir, te quería... ...mierda, tío! No quiero revivir... ...me podéis volver al lado de mi cadáver. ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Y en cuanto a ti, qué buen trabajo. Me alegra conocer a una guardiana que supera mis expectativas. Vuelve a la Recife. Invierno ahora sirve a Escolas. Y los lobos solo acaban de empezar. Vamos a ir a la misión. A ver qué me ha dado. Una colleja. Encontramos a Escolas una vez y lo volveremos a hacer. Esto lo desmonto, esto lo desmonto. Una pistola y un emblema. Tan solo tenemos que enterarnos de cuál es su próximo. ¿Qué es eso?